Habiéndose presentado una sola lista, esa lista está cumpliendo con las condiciones reglamentarias y estatutarias, así que se ha oficializado y se ha proclamado, de acuerdo a los estatutos, siendo la única lista presentada, a los miembros de esa lista. O sea, ¿cuándo asumirían? El día lunes está la asunción de las nuevas autoridades. ¿Qué horario, Francisco? A las 9 de la mañana, creo que es la proclamación de autoridades como estaba previsto. ¿Estaba constituido en su totalidad el Tribunal Electoral? Está constituido en su totalidad, somos tres miembros y se han cumplido todas las formalidades, ahora se comunicarán, acabamos de comunicarlo al club y mañana se comunicará a los órganos de control. ¿Ustedes han recibido alguna comunicación de Fiscalía de Estado? No, ninguna. Bueno, nosotros somos un órgano independiente, digamos, nosotros respondemos directamente solamente a los socios que son los que nos han designado para esta función y también le comunicaremos a los socios. O sea, que aquí termina su tarea. Para nosotros, claro, termina nuestra tarea, el lunes estaremos, por supuesto, presentes en la proclamación, porque la Junta Electoral tiene que estar para la proclamación, pero ya hemos cumplido los trámites, digamos, se agotaron todos los trámites normales de este acto relacionado a este acto eleccionario.